Muchas gracias por acompañarnos en Sin Filtro. Alfaro L. Marroquín dice, cae el hijo y hermano del presidente, el cártel Morales se está desmoronando, desmoronando, perdón, ni corrupto ni de acuerdo decían. Dice, el pueblo manda, todos los cuates de Jimmy Morales están en los juzgados, definitivamente se va a repetir la historia de Rosenberg y Colón, hashtag SF sindicados y Osvaldo Aldana nos dice con el hashtag SF sindicados, ni corruptos ni ladrones. ¿Qué tan corruptos y ladrones llegaron al gobierno? No son caperucitas rojas, son lobos feroces. Bueno, lo de feroces es de mi parte, pero en efecto, pues esta es la impresión que tienen los guatemaltecos. Acompáñenos, hashtag SF sindicados. Seguimos hablando de este caso. A ver, quiero agregar a la discusión un tema que ya se había sugerido en el primer bloque. Jimmy Morales está muy debilitado. Vimos cómo hoy la bancada FSN dice, miren, ya no voy a pujar. Retiraron. Ya no voy a pujar por Javier Hernández para presidente del Congreso. ¿Estoy hilando muy fino pensando que una cosa va ligada a la otra? Creo que sí, demasiado. En términos de lo que está pasando en el Congreso, creo que son dinámicas que no tienen necesariamente que ver con este caso. Y que la debilidad de Jimmy Morales es una debilidad política general, esto solo es un clavo más en ese proceso. Yo creo que la culpa de esa debilidad ha sido que en nueve meses no ha sido capaz Jimmy Morales de presentar nada distinto a Ni Corrupto Ni Leador. Como solo tenía su camisa blanca, la más mínima mancha... Se nota muchísimo. Se nota mucho. Y básicamente deslegitima frente a la población. En cuanto a las relaciones del Congreso, creo que eso se explica por otras razones. No necesariamente por este caso. Estuardo, vos hablabas de la embajada. Sí. Este factor de Mr. Ambassador es siempre muy importante tomarlo en cuenta. Porque cuando, digamos, quieren algo, por ejemplo, cuando querían que estuviera la señora Gloria Porras, magistrada de la Corte de Constitucionalidad, hicieron, movieron, llamaron, hicieron cualquier cosa para que ella quedara con órdenes específicas. Que ella es la bendecida y la casi que apoderada del imperio en la Corte de Constitucionalidad. Aquí la pregunta que me surge a mí es si habrá, digamos, alguna posibilidad que el mismo embajador o la misma maquinaria de la embajada se mueva para proteger al presidente. Que para mí ese es el escenario que tendría, entonces, digamos, la diplomacia de Estados Unidos. Que el presidente permanezca. Aunque sea debilitado, pero que permanezca. Y entonces, que pase el Niágana, pero con, digamos, medio golpeadito y medio raspadito, pero que, digamos, lo pase, ¿verdad? Y se mantenga. Pero eso no es ligar un poco a que estos procesos judiciales siguen una agenda más política que se toparon nada más con la investigación de Anabella León con esta simulación, no sabemos si de factura o de cotización. Pues, digamos, sí. Parece que es de las dos cosas. Pero, digamos, para... Acuérdate que siendo un punto importante en la diplomacia de Estados Unidos, no solo de la embajada, sino ya de Estados Unidos, creo que es importante entender que la estabilidad política y ellos entendida, la estabilidad política como la permanencia de un presidente y el cambio democrático sea por votación de un segundo en 2019 a 2020, ¿verdad? El próximo presidente es importante. Y que, a pesar de todo lo que tenga, digamos, lo lleven en andas y en palillos para que termine los cuatro años. Por eso, no es todo lo que tenga. Es un caso que no le afecta directamente, que no afecta a personas que tengan cargos públicos, que son solo relaciones familiares. Lo que pasa es que está tan debilitado y lo han manejado tan mal, ha sido tan poco directo y, yo diría, incluso sincero, en qué había pasado de verdad. Tenían que haberlo explicado desde el primer momento, decir, sí, nos equivocamos, hicimos esto, esto y esto, y mi hermano y mi hijo van a encarar los dos la justicia. Y ojalá que sean castigados por lo que hicieron. Y ya está, se acaba el problema y contienes bastante la crisis, pero no lo hicieron de esa manera. ¿Qué pasa si en el transcurso de esta semana o la próxima semana vemos capturas? En el caso de ellos, ¿les pega todavía a Jimmy Morales? Claro, es que cada, mira, todo este proceso, que es un proceso además de jurídico mediático, porque cada vez que pase algo va a repartar la prensa, es un golpe más a Jimmy Morales. Y es sobre todo porque no tiene capacidad de reacción, porque no plantea agendas alternativas o porque dentro de esta propia agenda se ha posicionado horrorosamente mal. Y no tiene nada que poner en contra. Por eso no, no tiene una estrategia. Y digamos, si vamos hacia atrás y miramos a Colón, y digamos, Otto Pérez por lo menos tenía la agenda de seguridad, entonces venían todos los clíos, clavos y corrupción y todo eso, pero seguía con una agenda de seguridad, ¿verdad? La mano dura y esa cosa que dijeron, que al final no funcionó, pero la tenía. Vasco en Colón, digamos, tenía Rosenberg y tenía un montón de problemas, pero tenía los, ¿cómo se llama? Los programas sociales. Impulsados por la esposa, por Sandra Torres, pero ahí va él atrás, aunque sea jalado, empujado, como sea, tenían algo que contraponer cuando venían estos casos complicados, ¿verdad? Jimmy Morales no tiene nada. Y yo creo que esta es una oportunidad para entonces, mira cuántos meses llevamos diciendo, hagan un plan, pongan tres puntos específicos, avancen en esos tres puntos específicos, y van a venir más problemas, van a venir, si que eso no es raro que vengan, pero entonces van a tener que contraponer, digamos, no sé, una agenda de seguridad o una agenda de educación, una agenda de salud, algo, pero no hay nada. Por lo menos que se la apropie el presidente. Por ejemplo, hace unas poquitas semanas se ha presentado una agenda urbana, que es una política pública que tiene, que es interesante, que tiene ciertas propuestas. Formulada por funcionarios de la administración. Pero no, por alguna razón, no se apropia de esa política pública el presidente. Es como que esa política pública, en este caso, es de Enrique Godoy. Es de él. Y él la opera, él sigue, pero no da la sensación de que es el presidente el que la ha formulado. Yo creo que tendría otras tantas posibilidades. Toda la política de seguridad que se está llevando a cabo tiene ciertos visos interesantes. Creo que se ha montado desde Fiscalía y la Fiscalía hoy por hoy tiene una fortaleza política. Una vez más, no ha sido capaz de apropiarse de esa política pública. Tiene que presentar su propia política pública. Tenemos que ya ir terminando. Tenemos dos minutos para terminar las conclusiones de SF Sindicados. ¿Estuardo? Mira, para mí, con relación a lo que preguntabas del Congreso, creo que los diputados de FSN Nación sí entendieron el tuit del embajador de Estados Unidos. Y yo por eso traigo al elemento embajador de Estados Unidos porque al final dijeron, después de esa advertencia, así de buen modo, ¿quién no? Entonces mejor se quitaron un poquitín para que pase lo que tengan que hacer. El entendido a señas. Al entendido a señas. Y yo sí creo que tiene repercusiones esto en el Congreso. Por lo menos, no solo en el Congreso, sino en todas las negociaciones. Debilita al presidente porque además no tiene nada que contraponer. Daniel. Mire, sería terrible, de verdad, sería políticamente terrible, que no terminase la presidencia o no avanzase mucho más en la presidencia a Jimmy Morales. De verdad, tener a un presidente no legitimado por las urnas durante tres años sería absolutamente espantoso. Entonces yo sí creo que varios actores van a sostener al presidente, pero lo van a sostener con una debilidad que yo no la he visto en alguien en nueve meses jamás en la historia de la política. Yo diría ni guatemalteca ni nuevo guatemalteca. Es un caso verdaderamente trágico de mal manejo del poder. Y de verdad, yo sé que mucha gente me está diciendo en Twitter que un delito es un delito, el monto da igual, pero piénsenlo no tanto jurídicamente o moralmente, sino políticamente. Políticamente no debería ser más que una heridita y ya está siendo un golpe muy duro. Bien, muchas gracias a nuestros analistas. Gracias, Pastor Rosapeta, Daniel Giring, y a usted también muchísimas gracias por acompañarnos con Hashtag SF Sindicados. Sin duda a lo largo de la semana, a lo largo del mes quizá, vamos a seguir hablando de este caso que ha llamado tanto la atención. Muchas gracias por seguirnos. Nos vemos mañana a las 10 de la noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!